Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer Hoy seguimos con el tema OCR, Computer Vision y hoy vamos a echar un vistazo al Amazon TextStrat o TextStrat, a veces tengo dificultades para pronunciarlo Bueno, vamos a ir al servicio Otro servicio, este proveido en este caso obviamente por Amazon similar a los que hemos presentado, hemos visto ya de Google y Azure y bueno, en este caso, pues como en los anteriores el servicio está basado exclusivamente en manejo de documentos aquí para hacer, a diferencia de Azure y Google esto es un poco como el de OCR Space el que solo se centra en extracción de texto de documentos tienen como tenía Azure una serie de templates también que te ayudan al formateo y a la extracción de documentos de firmas, de facturas, de formularios, todo esto que bueno, están bastante bien diseñadas y te facilitan bastante la labor, ¿no? Bueno, al igual que otros proveedores necesitas una cuenta lo mismo que he dicho en otros vídeos anteriores para los que no estéis familiarizados con el entorno pues bueno, hay que darse de alta lo mismo que en todos los otros proveedores también te dan unos créditos gratis en mi caso, bueno, ya hace tiempo que pasaron este es el proveedor más antiguo que conozco de todos los que hay creo que son 12 años o más y ha evolucionado como bien sabéis lo mismo que otros, muchísimo en tema de servicios y como despliegan cualquier tipo de feature tienen miles de cosas lo mismo que los otros y bueno, también muy bien documentado todo a veces te pierdes en la documentación y bueno, vamos a ello una vez que tenéis creada la cuenta para también, un poco como el servicio de Google vas a necesitar tener un un stream packet un repositorio para los datos porque lo mismo, el mismo concepto que utiliza Google necesitas un sitio donde depositar luego tanto la entrada como la salida para poder trabajar especialmente con los documentos multipágina con las imágenes son un poco más flexibles te permiten que las puedas enviar desde un en una petición desde local pero para la salida como se dice se apoyan siempre los buckets y luego, bueno, pues al igual también que en el esto esto sí que te, esto sí que devuelven en la en la, en la respuesta todo el contenido que te pueda ser necesario con lo cual a veces bueno, se apoyan en el bucket pero puedes tener acceso a todo a todo lo que necesitas vía, vía el la respuesta que te, que te devuelve el servicio de de Amazon aquí no necesitas activar el el servicio como bien sabes aquí el momento que lo usas algunos los tienes que hacer una pequeña configuración este no lo tienes que que configurar lo único que te, que como se dice que tomará el servicio tomará la configuración de una cuenta que tengas configurada en tu el local o le pases en las credenciales cuando en las credenciales con las que te logues al al Amazon ¿no? entonces para hacer eso lo normal o lo habitual como yo lo hago también muchas veces es tener el AWS CLI que es lo mismo es el acceso vía comando a desde tu desde tu máquina al 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 a la a la cloud de Amazon ¿no? esto es un binario en Windows y bueno en Linux también y nada y luego una vez que te bajas el binario lo configuras y bueno yo lo normal es que como se dice tengas un un usuario te crees un usuario te crees yo en este caso también perdona a ver si si lo vamos a irnos a la parte de admin tengas un usuario en el en el en la cloud y bueno este usuario lo tengas añadido a un grupo y luego lo tengas tengas también asignado unos roles pues esto es lo mismo que en otros proveedores pues tienes que tener una como se dice añadirle unos unos roles que en este caso pues yo lo tengo en el en el acceso de administrador administrador para para la función de code builder que es la herramienta de CICD y todo esto y bueno él ha añadido unos roles un rol adecuado también para acceder al storage y para y nada más porque en definitiva para los dicho para el servicio al menos en mi caso no le no le no le hace falta usted en este caso también os tendréis que crear una una clave y la clave lleva una una password aunque aquí no la veis y bueno es sencillo de configurar también está toda la documentación este link os lo paso que os explica cómo crear todo todo esto si no lo tenéis hecho ya y una vez que os lo habéis creado dentro de vuestra máquina en el home directory del usuario con el que estéis accediendo os crea un directorio que se llama .aws y ahí tenéis las credenciales y la configuración para acceder al Amazon es bastante sencillo lo dicho y bueno estos estos dos documentos os lo paso al final os he dicho os crea unos ficheros uno es el fichero de config y el otro exactamente es el fichero de config y el otro es el fichero de credenciales ¿no? ahí lo tenéis una vez que tengáis hecho esto pues ya podéis desarrollar cualquier tipo de código que como en un output o en una aplicación y eso y automáticamente si no especificáis nada pues tirará como veis aquí el mismo test extractor que es la librería que accede al servicio pues tirad el perfil en mi caso solo ahora tengo solo uno si tuvieras varios puedes tener varios perfiles con los cuales accedes con diferente nivel de privilegio al Amazon muy bien ahí lo he dicho ahí os pongo los links podréis acceder a ellos una vez que poste el 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 en el vídeo que más la librería que usa esta gente también se ha desarrollado como los otros una librería que es la que te permite acceder al servicio de una forma bastante sencilla también que os paso el 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 detalle os pasaré el detalle de esto y bueno pues depende como con que te vayas que vayas a usar de la herramienta pues necesitas instalar unas dependencias u otras si vas a utilizar el pdf o vas a utilizar lo otro también sentencias transformes para hacer la extracción del texto bueno esto yo la verdad que no lo he instalado sé que otras herramientas como spicy también también lo utilizan bueno puede que mejore la calidad en alguna de la extracción lo que he visto hasta ahora está bastante completo y el único el único problema que tiene como en otros pues como ya hemos comentado antes caracteres especiales y algún otro algún otro detallito pero bueno no veo que me haya hecho falta al menos con este tipo de documentos sería interesante ver exactamente que es lo que si hay una mejora esencial en el en cómo funciona la herramienta utilizando los sentencias formes de home pero bueno la instalación mínima la que vamos a hacer para hoy yo he utilizado esta porque vamos a ver también los pdf si luego si quieres extenderlo con tu propio esto pues te dan una opción para que instales las cabeceras de desarrollo bueno esto es lo tampoco lo he visto yo esto no lo he visto ninguno de los otros pero bueno este esta es la particularidad os paso también el esto y también pues una serie una serie de ejemplos tienen aquí un el como se dice el repositorio que está extraordinario también con un montón de 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 ejemplos y bueno lo he dicho la documentación como en otros proveedores es muy buena y muy fácil de seguir una vez que tengáis instalado esto pues bueno el proceso es bastante sencillo os os instaláis la librería importáis el text actor creáis el objeto con un perfil lo he dicho yo me tomo el por defecto porque no no tengo otro en los ficheros de configuración y tan sencillo como esto extractor document detect document text le pasáis un esta es la forma más sencilla de mandarlo y esto es una petición sincrona ahora os enseñaré un poco más abajo la sincrona y una vez que le mandéis la imagen pues como en otros proveedores pues lo mismo la respuesta es un diccionario un diccionario que lo podéis seleccionar al disco y bueno organizado pues también como en otros casos vía páginas y cada página bueno aquí hacen una serie de conexiones entre las páginas y las líneas que para que no se pierda nada veis aquí estas son child esto está referido a las líneas a cada una de estas líneas con estos IDs y como en otros casos pues bueno el tipo de objeto la confidence el score también el tipo de texto que extrae bounding boxes polígonos etcétera 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 o sea que está bastante bien el texto como veis bueno o sea es muy similar al como se dice a a cualquier otro de los servicios que hemos visto anteriormente en otros vídeos la respuesta de aquí bueno viene con cinco bloques de metadata una es a nivel de documento que solo te dice las páginas luego bloques los bloques son tanto páginas como líneas como palabras y aquí os estoy haciendo bueno lo mismo que en otro estos introducen aquí una serie este esta como se dice estos números para ir marcando en bloques ¿no? para ir marcando las diferentes líneas bueno introducen mucha información pero bueno en general también el detalle que era lo que os quería enseñar si os acordáis del texto este que era el que extraíamos pues bueno el es esta experiencia en general si es a ver ahí se hace un segundo porque creo que no es esta es el 1 un segundo que me a ver si es la 2 la página 2 de ese documento efectivamente bueno vamos a ver ahora tenía mi duda vamos requerimientos nice to have exacto veis aquí lo mismo que en en otros proveedores vemos que los puntos pues se los comen ¿no? los bullet points pero bueno el resto está correcto o sea que podemos hacer uso del texto extraído con bastante con bastante bueno con bastante facilidad ya que ya que los trae bastante también es cierto que este documento está bastante bastante bien escaneado lo más sencillo para acceder a todo el texto del esto bueno pues tomáis el documento de vuelta y punto text y ya tenéis todo el texto que has traído del propio documento esto también facilita bastante el desarrollo la herramienta está diseñada para integrarse con cualquier otro de los servicios especialmente con el con el lambda amazon landa con la función con la la función serverless que tienen y bueno lo han hecho yo creo que diseñado para que para facilitar toda aquella toda aquella respuesta una vez que te puedes serializar a disco la respuesta en formato json puedes utilizar luego una serie de funciones que tienen ahora las veremos que tiene también de textactor para visualizar encima de la imagen pues todo aquello que antes teríamos que hacerlo con código esto ya te lo dan todo hecho ahora las veremos aquí os enseño la función asíncrona ya en la función asíncrona necesitas necesitas un un bucket para para que pueda depositar ahí una serie de ficheros temporales y si quieres también deposita el el resultado en forma binaria el resultado también te lo devuelve pero bueno también también está allí en el en el bucket que te hayas creado para para interaccionar y para para soportar el trabajo o para ayudar en el trabajo de de texta y aquí bueno pues no he llegado esto es lo que crea ha creado esa esa llamada y bueno en principio es una es un formato binario y no he visto lo que lo que tenía dentro como se dice ya que en la parte el tipo la respuesta que te da es un poquito diferente a la que a la que te da el vamos a pasarla aquí de nuevo la que te da el la llamada sincrona pero bueno en esencia en esencia puedes trabajar también a ver si bueno ah bueno efectivamente esto tarda un tiempo hasta que que te da tendríamos que haber puesto como en el esto en otros ejemplos también un timer hasta que te devuelva el digamos el pro porque ahora está trabajando en el en el background esto tardará tardará unos segundos hasta que devuelva hasta que devuelva el contenido del objeto un segundo ahí tenemos document si os fijáis aquí la respuesta que estoy obteniendo pues bueno dentro tiene documentos si ejecutas documento pues es un objeto de otro de otra clase que en definitiva pues bueno tiene está anidada la respuesta dentro de lo que anteriormente lo que en la otra respuesta lo tienes directamente o sea aquí en la respuesta sincrona lo único que hacen es crear un documento grupper en el cual pues tiene una serie de atributos adicionales y la respuesta está dentro de anidada dentro de un atributo de este nuevo de este nuevo objeto pero la respuesta en definitiva al final es exactamente la misma pero la tienes que tienes que hacer un poco más de trabajo para buscar bien ahora os voy a enseñar una serie de 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 cosas bastante interesantes que tienen que son todo el tema de fichos que es lo que os decía antes un poco ellos te ayudan a extraer especialmente todo tipo de formularios ahora he cogido aquí un extracto de un banco uno cualquiera lo vais a ver que es este que vamos a ver aquí es uno cualquiera que tenía por ahí de algún trabajo y como veis ahora si vais a documento al objeto documento veis que os da la información general de lo que tiene las palabras líneas valores clave checkboxes tables queries esto es una opción muy interesante puedes mandarle una query que te busque pues por ejemplo una serie de palabras o de pattern matching porque te permite usar la librería la librería re y bueno firmas si son documentos de identidad si son documentos si son facturas o sea está él ya por defecto te va a reconocer esto y luego con la herramienta visualice si veis aquí pones el documento el objeto que quieres visualizar pues te va a marcar dentro de él de la imagen todo todo lo que él ha detectado como tablas por ejemplo aquí documentables visualice pues lo dicho ahí te marca las tablas aquí te marca los valores clave esto está bastante bien y una de las cosas y aquí te está marcando los layouts esto es un poco como el bounding boxes y como os decía esto ahora luego tú lo puedes veis aquí que este pasa que a lo mejor se ve un poco pequeño si veis encima de comercial él está escribiendo lo que lo que lo que ha extraído bueno se mezcla un poquito porque bueno hay muchísima información pero luego esto lo podéis lo podéis seguir perfectamente con él con analizando también el json y podéis daros cuenta de dónde está cada palabra y cómo está y localizarla dentro del fichero y luego trabajar con ella ¿no? muy bien para el tema de pdf pues nada lo mismo utilizamos el ahí está aquí lo puedes hacer con la herramienta de antes o con aquí he utilizado otra de las opciones que te da al final estos son como veis aquí cinco librerías en total podéis usarlas podéis usar llamadas en todas estas lo digo están bastante bien documentadas también una cosa que no se ha comentado se exporta si hay una tabla por ejemplo pues exporta directamente a pandas a csv o sea tiene si los que habéis trabajado con con gis con geospacial con información geospacial podéis transferir la información a geopandas o sea tienen un montón de funcionalidades que te que te facilitan la vida o sea instalando text extract como como test extractor pues bueno todo esto te viene instalado y bueno y aquí lo único que estoy haciendo es usando otra de las de las funciones que está que es para trabajar con documentos y bueno haces un call extract al documento como veis aquí los documentos solo los puedes puedes hacer los documentos multipáginas solo los puedes tener depositados en un en un en un en un packet es three bucket si no lo tienes ahí pues no te va a funcionar y aquí un momento pues lo he dicho le mandas la URI la URI las URI en en Amazon pues son lo mismo que los otros es el S3 que es la cabecera este es el nombre del bucket ocr extraction holonot y la carpeta y el nombre del fichero una vez que que has hecho esto pues nada el objeto que te devuelve es el mismo que hemos visto arriba lo único que he organizado por páginas entonces aquí veréis que aquí si miras el objeto que mirábamos antes que a ver si me acuerdo cuál era un segundito el que nos decía este de aquí vamos a verlo que nos diga a ver si esto coincide exactamente con los números de data supongo que sí que no me dejará en mal lugar efectivamente dos páginas y luego los bloques funcionan exactamente igual lo único que los bloques pues la forma que tienes para identificar la página en la que estás es por el tipo por las relationships y los IDs no hay una relación entre cada objeto que está dentro de la página y puedes seguir estas relaciones esto me parece un poco complejo pero bueno supongo que lo hacen para luego la herramienta de visualización no y aquí os imprimo el documento completo aquí os voy a hacer una reseña también a algo que os he comentado en vídeos anteriores con otros proveedores que los que he usado también este 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 pdf si os acordáis este pdf yo lo analizaba mirando a ver si le puedo quitar esto vamos a hacer un poquito más grande bien si os acordáis este pdf en algunos de los proveedores creo que eran en google pues esto te lo consideraba como dos como dos columnas y entonces pues bueno google en este caso pues no te reconoce a los puntos este tampoco lo hace pero esto la forma en que te mostraba la información era introduction punto number y pia central bla 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 o sea iba de aquí de arriba abajo en esta columna y luego te mostraba esta si veis aquí amazon lo está haciendo correctamente introducción luego te da 1815 luego te da IPIA central o sea que te lo está reconociendo correctamente y a la hora de imprimir el texto no tienes que luego ajustar como se dice las palabras en el sitio adecuado esto pues lo he dicho ahorra bastante tiempo y bastantes dolores de cabeza a la hora de luego entregar la información a otra a otra a otra aplicación o a otra sí a otra aplicación para que para que la trate si os recordáis de lo que hablábamos en el en el otro vídeo de google cloud vision aquello bueno en algunas circunstancias pues puede bueno distorsiona el texto y si vas a utilizar por ejemplo un transformer pues claro el transformer pues te mira la posición de las palabras de los tokens en el lenguaje si tú se lo das ya desordenado pues estás distorsionando en cierta medida en cómo está construido el texto esto solo es un apunte porque digo estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando cuando hacéis OCR cuando hacéis extracción de texto de los de los de documentos pues porque a la hora luego de utilizar esta información en otro en otra aplicación pues es importante nada más que sepáis eso por lo demás por el resto esta aplicación lo mismo que las otras misma calidad algunos de los problemas como os he dicho de otros servicios aquí los tienen menores también para ser sincero porque el tema de los bullet points ya ese sí que os digo que es bastante menos importante porque al final como os decía siempre yo por lo menos es una cosa que prácticamente filtras antes de pasárselo a cualquier otro a cualquier otra aplicación yo por ejemplo tengo dos casos de usuario que uno es el tema de detección de entidades y PII entities y GDPR entities y en estos dos casos pues bueno esto los 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 bullet points todo tipo de caracteres especiales son filtrados antes de pasárselos a la herramienta de detección con lo cual bueno ahí nos daría un poco igual el como se dice el el que estuvieran el que la el que la herramienta de un CR te lo sacara o no en otros casos pues bueno se me antoja poco poco de poco uso pero puede que alguno de vosotros tengáis algún caso y lo podéis comentar en el chat en el cual pues aquello nos pueda ser de validez a lo mejor los emojis o alguna cosa de esta si no la detecta correctamente si estés haciendo alguna aplicación de de sentimental análisis en el que tenéis que analice emojis y estos pues los tienes en imágenes bueno quizás ahí pues pues os sean de utilidad en fin eso es todo espero que os haya gustado y si os ha gustado pues ya sabéis como en otros vídeos os pido que me deis un like y si no estáis suscritos al canal pues suscribiros que ya es hora y también lo he dicho en otros en otros vídeos pues si tenéis algún tema del que os gustaría de que quisiera de que hablara de alguna herramienta si la conozco y he trabajado con ella pues os lo hago venga un saludo hasta pronto